Ayer por la noche aquí en España saltó la sorpresa, saltó la sorpresa por lo menos para mí y por lo que estoy viendo en redes sociales para muchos y es que pues se confirmó, todavía no es oficial pero se confirmó en medios, o sea tanto medios españoles como franceses que fueron los que adelantaron la noticia Fabrizio que todavía no ha fallado, por lo menos yo no recuerdo que por lo menos este verano haya fallado en un fichaje confirmó la noticia y dio por hecho el acuerdo entre Real Madrid y Rennes por 31 millones de euros creo que más variables que podrían llegar a, bueno se habla de 45 incluso, es una locura, es una locura teniendo en cuenta que serían 14 variables que son bastantes, 14 millones de euros en variables no se me parecen bastantes, no sé pero lo que decía, que se confirmó, se confirmó, todos los medios lo dan por hecho y hoy, claro, hoy se sigue hablando poco, pero se sigue hablando de la confirmación del fichaje de Camavinga por el Real Madrid y claro, o sea, el fichaje de Camavinga es un fichaje que, bueno, primero de entrada es un gran fichaje o sea, tengo que decir que es un muy buen fichaje para el Real Madrid pero aparte de eso, aparte de eso, pues me llama la atención al mismo tiempo, no lo descartaría no lo descartaría, porque hace nada, hace escasas horas, yo creo que menos de 48 horas salió la noticia, algunos medios hicieron eco de que el PSG pues rechazaba la oferta de 180 millones de 170 más 10 y que pedían o 200 millones, me parece, creo que eran 200 o más de 200 millones que como tope serían 220 me parece, o esa oferta de 180, o sea, que en Madrid diera 180 millones fijos que las hubiera, a que sean fijos, o sea, nada de variables, sino 180 fijos más un futbolista y recordemos, recordemos que el PSG, o sea, el PSG recordemos que este verano iba a cerrar fichaje de Camavinga o sea, recordemos que todos los medios franceses lo daban por hecho, de que iban a fichar a Camavinga de que, bueno, de que estaba prácticamente hecho, que iban a pagar creo que 40 o 50 millones pero salta la sorpresa por eso, o sea, por eso mismo y claro, pues medios franceses han dicho que esto no sé si será verdad, pero claro, me da la sensación de que puede ser porque en esa petición que hizo, en esa última petición, según los medios que hizo el PSG al Madrid que voy a repetir, o más de 200 millones como tope 220 o 180 millones más un futbolista pues puede ser que Madrid, como opción de mercado, teniendo en cuenta que Camavinga no quiera renovar con el Rennes y que termina contrato, una situación muy parecida, prácticamente la misma que la de Ilays Moriba pues habrá dicho, yo pienso, que habrá dicho Florentino Pérez, bueno, vamos a ficharle y le metemos en la operación Mbappé se habla de que lógicamente no sería un trueque, es decir, o sea, no sería un trueque lógicamente Camavinga en Bappé, o sea, no, y tampoco sería o sea, el Madrid no daría a Camavinga, como decirlo, o sea, no se lo daría como como, es que no sé cómo explicarlo, o sea, no sería como un fichaje para el PSG sería una cesión, sería una cesión, o sea, serían 180 millones más la cesión de Camavinga eso es lo que se está hablando, y voy a repetir, a mí me encaja, ahí me encaja porque lo he dicho, el PSG quería Camavinga, o sea, y todo lo que voy a repetir o sea, ya no son los que lo querían, es que se daba por hecho que iba a fichar por el PSG y me sorprendió, o sea, me sorprendió que si tanto se daba por hecho que no se hiciera oficial o que no hubiese confirmación ya, pues ya por parte de por ejemplo de Fabrizio, de más medios, de más periodistas, me sorprendió y bueno, pues a lo mejor el Madridiza ha dicho, bueno, el PSG nos ha pedido un futbolista a lo mejor incluso nos han pedido a Camavinga, o sea, es que no me extrañaría nada que el PSG les haya dicho, bueno, si queréis a Mbappé, bueno, pues danos a Camavinga es decir, ficháis a Camavinga y si nos dais 180 millones más Camavinga decimos que sí es que no me sorprendería nada, o sea, por parte del PSG, porque no son tontos o sea, el PSG no es tonto, o sea, el Emir de Qatar no es tonto que es el dueño del PSG, al que Lifey no es tonto, Leonardo no son tontos y si ven la posibilidad, primero, de recibir 180 millones por Mbappé y al mismo tiempo, pues, ahorrarse ese dinero que van a pagar esos 50 kilos por Camavinga aunque se ha cedido, pero seguramente, a ver, se ha cedido y yo creo que que alguna opción de compra habrá, habrá por ahí, pero por lo menos se los ahorran este verano por lo menos si no hay opción de, o sea, si hay opción de compra por lo menos este verano ya se ahorran lo que iban a pagar por Camavinga, o sea, no son tontos y es que me sorprendió bastante el fichaje, dije, pero, pero, ¿a qué viene ahora, no? el fichaje de Camavinga por el Madrid, si ya no se ha hablado nada, si iba a ir al PSG es que voy a repetir, es que no me extrañaría que el PSG lo haya dicho al Madrid bueno, si nos dais a Camavinga, aunque se ha cedido con opción de compra y nos ahorramos esa cantidad de fichar a Camavinga, esa cantidad de pagar al Red por Camavinga este verano y nos dais 180 por Mbappé, te decimos que sí es que estoy prácticamente casi seguro, o sea, que el PSG, o sea, es que no me extrañaría o sea, no me extrañaría nada que le haya dicho eso, o sea, no me extrañaría nada porque voy a repetir, es que es un win, win to win para el PSG o sea, es un win-win para el PSG en todos los sentidos o sea, sí que es verdad que pierden a Mbappé, pero reciben 180 millones reciben el fichaje, bueno, el fichaje, la cesión de Camavinga seguramente, seguramente, esto no lo sé, no es información pero me da la sensación de que con opción de compra pero por lo menos ya se ahorran pagar ese dinero este verano ingresan 180 por Mbappé este verano y lo he dicho, o sea, es que yo pienso que es un win-win para el PSG el Madrid se gasta, ya no serían 180 sino 30 millones más en Camavinga, que serían 210 y a lo mejor van por ahí los tiros yo lo he dicho, yo pienso que que el fichaje de Camavinga me parece un gran fichaje habrá que ver qué sucede con Camavinga, claro porque si lo han fichado y lo van a hacer al PSG pues esto ya es otra historia pero si finalmente no tiene nada que ver con la opción de Mbappé y Camavinga ha venido, bueno, ha llegado al Madrid y va a jugar y bueno, pues Ancelotti va a confiar en él y tal me parece un auténtico fichajazo un auténtico fichajazo que le viene muy bien a la liga viene muy bien a la liga siempre y cuando va a repetir se vaya a quedar en el Madrid y lo he dicho, me parece un auténtico fichajazo o sea, ya, bueno, es que sin ir más lejos el otro le hice un vídeo hice un vídeo hablando del propio Camavinga que yo lo quería para el Barça este verano o sea, si hubiese existido la posibilidad, o sea, estamos viendo 30 millones yo creo que el Barça, con lo que ha vendido o sea, con los 15 de Islas Moriba con los más de 20 por Emerson, mira, ya son 30 millones con lo cual, pues perfectamente lo podría haber fichado el Barça pero bueno, entiendo lógicamente que hay muchos centrocampistas y que lógicamente, pues el Barça no... yo creo que el Barça, yo creo que la aporta está guardando dinero para gastarlo la temporada que viene me da la sensación, me da la sensación para hacer un gran fichaje o un buen fichaje la temporada que viene así que bueno, lo he dicho, gran fichaje o sea, gran fichaje, muy buen fichaje por parte del Real Madrid pero habrá que ver qué sucede habrá que ver qué sucede, si juega esta temporada con el Madrid si ya, pues empieza a jugar, si empieza, pues eso, a ser importante o, por el contrario, pues lo ceden al PSG y a lo mejor consigue fichar a Mbappé no sé, lo voy dejando por aquí, deja comentar otras opiniones y hasta la próxima, adiós